Solo quedan horas para una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Una Fiesta Nacional de los Estudiantes que ha vivido cambios fundamentales en esta nueva edición. El cambio radical sin lugar a dudas ha sido mudarse desde un lugar emblemático, ya por 64 ediciones como ha sido la Avenida Córdoba, hacia esta ciudad cultural que ya está lista y predispuesta para recibir a más de 20 o 25 mil personas, que es lo que se especula, que son los espectadores que van a asistir. Como verán, esta es la avenida principal por la cual van a recorrer las carrozas de las distintas instituciones educativas en las distintas categorías que dirán presente. Algunas observaciones para tener en cuenta, sobre todo para usted, espectador, que va a estar animando estas fiestas, son las tribunas que particularmente se han predispuesto en esta avenida principal del desfile, un sistema muy parecido para aquellos que han tenido la posibilidad de recorrer, por ejemplo, lugares emblemáticos de los carnavales como es el litoral de la República Argentina, como se construyen habitualmente los corsódromos. Estas tribunas van a tener acceso a través de un boleto que usted podrá pagar con un precio accesible. También vemos la predisposición de los palcos y el espacio que tendrán las carrozas para recorrer, que será un recorrido algo así como circular, porque si nos vamos con las imágenes un poquito más a la izquierda, podemos observar aquellos galpones de fondo muy bien techados y estos nuevos canchones, estas estructuras que ya les venimos contando, hace rato han sido especialmente realizadas no solamente para que los chicos tengan un cuidado especial de cada uno de sus proyectos, sino también para que estos espacios puedan ser reutilizados a corto y a largo plazo en eventos como la Expo Jujuy 2016. Allí van a reposar las carrozas, van a estar durante todo el día y los jujeños y espectadores, turistas y demás que se acerquen a Ciudad Cultural van a poder disfrutarlas durante todo el día. Después, en horas de la noche, las carrozas encenderán sus luces LED y también podrán seguir brindando su función a pesar de que no estén integrando el recorrido. Si usted sigue las imágenes, como les estamos mostrando, habrá un espacio, este espacio lindante, y nos quedemos acá un segundo, hacia el barrio 23 de Agosto o hacia el barrio Ciudad de Nieva, tiene una capacidad para que los autos puedan estacionar de aproximadamente 2.000 vehículos. Solo podrán ingresar, y este es un dato muy importante respecto al tránsito, el transporte público, taxis y remises, y aquellos vecinos de Alto Padilla que tengan la oblea y la autorización o el permiso correspondiente. Este es un detalle muy en cuenta para que tengan, sobre todo aquellos que vienen desde distintos sectores de la ciudad y que van a querer formar parte de este nuevo escenario y de esta nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Seguimos recorriendo las imágenes y nos quedamos con este sector de carpas. Allí se va a ubicar también el patio de comidas, muy bien resuelto y sectorizado por cada una de las especialidades, desde comidas rápidas hasta un poco más elaboradas, en donde aquel que llegue a esta locación podrá buscar de acuerdo al gusto, al tiempo, qué es lo que desea consumir, entre bebidas y también opciones gastronómicas. Así es como se prepara esta ciudad cultural a horas nada más del inicio de una nueva Fiesta Nacional de los Estudiantes. A mi espalda, el barrio Alto Padilla y la avenida Curupaití, la principal por la cual solo tendrán acceso, recordemos, transporte público, taxis, remises y vecinos de Alto Padilla con autorización. Toda una etapa nueva, arranca un cambio y está claro que el proceso será de adaptación, será un proceso que se dará minuto a minuto, día a día, experiencia tras experiencia, pero lo que es inevitable es no contagiarse de la algarabía y todo lo que significa una nueva edición. La Fiesta Nacional de los Estudiantes ya se vive en Jujuy, ya se vive en la ciudad cultural.